hola raza en este video les quiero enseñar esta guitarra que desde que la compre me gusto mucho y no me salio tan cara de las guitarras que yo les puedo recomendar son estas esta marca la Takamini son japonesas entonces este modelo es un C132S y esta muy bonita tiene adornos muy bien hechos buena madera la tapa es es una pieza lo que se le llama una solid top entonces se oyen muy bonitas y luego este modelo tiene las cuerdas muy bajas que lo hace muy fácil para tocar entonces nada más este se las quería enseñar esta ahí les voy enseñando las liras que tengo poco a poco pero este modelo está muy bonito y está a muy buen precio esta semestre me salió a mi como en unos 250 300 dólares la pura guitarra usada entonces nuevas están unos 600 700 pero si vale la pena si algún día ya están pensando en comprar algo más bonito ya que sean un poco más serios entonces esta guitarra por el precio está muy bien hecha muy bien construida y se oye muy bonito que es lo más importante antes les ponía más videos con esta guitarra pero no le quise poner calcomanías este aquí el mango es de caoba acá el puente también los lados y lo de atrás son de palo de rosa que por cierto ya está protegido y no lo puede uno vender internacionalmente sin pedir permiso entonces como les digo si algún día tienen chance de declarar una de estas guitarras que son populares pero yo he tocado españolas he tocado más chapas y esta por el precio me gustó se oye bonito se oye fuerte digo tiene detalles aquí a los lados tiene acá el segmentado el círculo el puente también es de madera o sea el mango todo es de caoba entonces nada más se las quería enseñar porque ya la voy a vender y si la voy a extrañar pero pues ya no tengo espacio donde meter tanto 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 instrumento entonces me dejen mis comentarios si las han probado si les han calado si les han gustado si no les han gustado y les voy a enseñar todas las que tengo poco a poco porque ya se me hizo un montón bueno bueno raza ahí después les sigo enseñando canciones bueno hasta luego 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 hasta luego